Gracias, Francesca. Efectivamente, aquí sobre la mesa. Ayer estuvimos conversando acerca de la encuesta de quién sería el candidato para el 2020, si Leonel Fernández, Danilo Medina o Andrés Navarro. Y también hay que incluir a Domínguez Brito o Reinaldo Pared, porque son los que hasta ahora han hablado de sus aspiraciones a ser candidato presidencial para el 2020. Pero tuvimos que cambiar la encuesta, señores, porque el público lo pide, por el tema, por el revuelo que causó ayer la noticia de que se le canceló la visa y se le congelaron los bienes al senador Félix Bautista. Muchos se preguntan que por qué a Félix solamente. Sí se dice que se ha cancelado la visa a varios exfuncionarios del gobierno del doctor Leonel Fernández. Y la pregunta de todos los dominicanos, incluso la pregunta mía, ¿cuáles son los siguientes? ¿Por qué esperar tanto? Supuestamente esta cancelación y la congelación de los bienes se debe a ciertos negocios que hizo el senador Félix Bautista y sus empresas después de varias tragedias en Haití. Pero me gustaría que usted tome nota, ahí están los teléfonos en pantalla, para que sea usted que opine en este segmento de Sobre la Mesa y nos diga qué funcionario o qué empresario usted entiende que debe a los Estados Unidos cancelarle la visa y congelarle sus bienes. Qué pena que haya que esperar a que venga una intervención extranjera a hacer justicia aquí a la República Dominicana, porque nuestras autoridades o nuestro sistema de justicia no está cumpliendo con su deber. Hay cosas que a veces yo las comento aquí y aclaro, que son comentarios que me llegan, me envían correo, DM, yo soy una persona que no hago leña del árbol caído, pero la información hay que darla y hay que pasarla al público televidente porque ese es nuestro trabajo. Así que usted que está allá en los Estados Unidos y está aquí también en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo y quiere opinar acerca de los políticos o empresarios que deben ser también, que le deben congelar sus bienes y cancelarle la visa, ahí está la encuesta. Vamos a, durante el transcurso del programa, abrir las líneas en tres segmentos diferentes, porque recuerde que tenemos hoy al internacional mamola, tenemos palabras con poder y todo lo que usted está acostumbrado a recibir en este, su super poder. Bueno, señores, hay gente que dice que esto ha sido un duro golpe a las aspiraciones del presidente Leónel Fernández, quien el domingo pasado salió a visitar a algunos dirigentes políticos, lo que parecía que era una caravana. Muchos están pidiendo, muchos están pidiendo que el doctor Leónel Fernández tome una licencia de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, que Reinaldo Pared también tome una licencia como presidente del Senado, así como lo ha hecho Domínguez Britos y Amarante Varet. También Andrés Navarro la va a tomar, ya lo dijo, que él está haciendo su trabajo en la noche, en sus horas laborales, así que no hay prisa. Sabemos que usted es un hombre decente y usted cuenta con la credibilidad de la gente. La cosa está fuerte, señores, porque Danilo quiere, quiere Leónel, pero el pueblo no quiere más de lo mismo, quiere nuevos candidatos. Tenemos la primera llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Desde dónde me hablas? Francisco, dime qué político, cuáles políticos o empresarios tú entiendes que los Estados Unidos deben cancelar la visa y congelarle sus bienes. Primeramente, el ex presidente, Leónel Fernández, ese que tiene que ver cancelarle su visa. ¿Quién más? Ah, pero me cerraste. No, no, lo estoy escuchando. Ah, ok, ¿quién más? No, porque dijiste que primero, me imagino que tienes más candidatos. Sí, a mí también me gustaría que le quiten la visa a todos los que estén involucrados en el caso Odebrecht. Lo que pasa es que ellos deben esperar a que se lleve a cabo el juicio. Porque tú sabes que los Estados Unidos no actúan así a lo loco. Ellos se toman su tiempo para investigar y cuando tienen las pruebas en las manos es que actúan. No como aquí en la República Dominicana, que le gusta hacer un aparataje para que el ciudadano vea que se está trabajando y al final de cuentas todo el mundo termina yéndose para su casa sin haber pagado. Gracias por tu llamada, Francisco. Continuamos con la encuesta. ¿Quién usted cree que debe los Estados Unidos cancelarle su visado y congelarle los bienes por actos de corrupción aquí en la República Dominicana? Bueno, les decía antes de recibir la llamada que el pueblo dominicano no está en contra del PLD per se. Está en contra de los pasados gobiernos porque entienden que no han hecho lo correcto. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Ay, pero no me dejan terminar la idea. Buenas tardes. No importa. Este es el momento de ustedes. ¿Quién me habla y de dónde? Le habla Luis Pimentel de Nueva York. Ay, Luis. Ay, pero mi gente de Nueva York siempre activa. Luis, dime. ¿Qué candidato, funcionario o empresario debe los Estados Unidos congelarle los bienes y cancelarle la visa? Nosotros estamos viendo el asunto de cancelar las visas. Nosotros tenemos un pollito que viene por ahí que no solamente le va a cancelar la visa, sino que lo va a entrar a todos en la radio o tal vez vamos a necesitar más cárcel, que se llama Rámpi y Domínguez Trujillo. Ese es el hombre que lo va a meter preso a todos. Porque son muchos, no son dos ni tres. Es casi todo el PLD completo de que se va, pero preso. No para afuera, sino para adentro. Muchísimas gracias por su llamada. Muchísimas gracias por su llamada. Les decía en mi comentario anterior, antes de recibir la llamada, que el pueblo quiere un nuevo liderazgo. Hay buenos candidatos. Entonces, tiene el Partido de la Liberación Dominicana que darle la oportunidad para que esos nuevos líderes le demuestren al dominicano que no todo está perdido, que el PLD todavía puede hacer algo, pero también lo puede hacer el PRD o el PRM. Ahora bien, señores, vamos a hablar de la ley de... De la ley de... Ah, pero señores, cada vez... Cada vez que voy a hablar de un tema. Buenas tardes, ¿quién nos ha hablado y de dónde? De Nueva York, Bolívar Liriano. Dígame usted, ¿qué funcionario o empresario entiende usted que le deben congelar los bienes a los Estados Unidos y cancelarle la visa? Lo que tenemos que hacer es, igual, preguntar a los estadounidenses, el dinero que el BRD pagó aquí, que tiene todo lo que cogieron, que le pagó el BRD, 1.500 millones. ¿Por qué no dan eso tanto? Porque el pueblo es el... Y siempre buscan a los países subdesarrollados. ¿Por qué no dan explicación de eso? Muchísimas gracias por su llamada. Qué bueno que usted puede llamar y que las líneas están abiertas para que usted pueda expresar su sentir desde la República Dominicana o desde los Estados Unidos, en cualquier rinconcito del mundo en que se encuentre. Porque sobre la mesa es por ustedes y para ustedes. Ay, señores, los partidos políticos, señores, no le van a dar los fondos, señores. Da vergüenza. Los chiquitos no lo han entregado, la gran mayoría. Pero el PLD, no es que me ha cogido con el PLD. Es que no puede ser que el PLD no haya entregado el informe todavía. Señor, ¿y para cuándo? ¿Qué es esto? No, vamos a dejar esto. Voy a pasar con Jessica Campos, mi compañera, en vez de seguir hablando, porque yo estoy cansada. Siempre tiene que salir el tema del PLD. Siempre, siempre. Claro que es el gobierno que está en el poder. Perdón, claro que es el partido que está en el poder. Pero, conchale, conchale, ustedes están en la mira. Vamos a ver si se comportan. Lionel, ¿cómo tú sales a hacer campaña si todavía no ha entregado ese informe a la Junta Central Electoral? ¿Y el dinero para cuándo? ¿Y el informe para cuándo? No, 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 vamos. Jessica, 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 vamos contigo, mejor. Pon ese cómodo.